Gracias, Mabel. A Mauricio, directo en directo. Un camión que trasladaba pollos al mercado San Genaro de Chorrillos ha derribado decenas de cables aéreos y dos postes de la calle 7 de la urbanización San Genaro. Este impacto ha arrancado cables de Internet, teléfonos, señal de cable y ha dejado más de una decena de padres de familia sin poder acceder a las clases virtuales de sus hijos. Tampoco pueden ejercer el teletrabajo debido a esta emergencia. Ahora, esto ocurrió a las 5 y 20 de la mañana, solo dos cuadras de la Comisaría de San Genaro. Es decir, que lleva más de cinco horas ya en esta situación y hasta el momento no se reconectan las líneas ni levantan la maraña de cables ni postes que están pues tirados en la vía. La familia Ochoa denunció este hecho al rotafogo de RPP Noticias y nos dio más detalles. Escuchemos. Pasó un camión por acá por la zona de Chorrillos, San Genaro de Chorrillos. Pasó un camión con pollo, un camión alto que lo adaptan, creo que es informal, lo adaptan hasta arriba y sin medir las consecuencias y ha arrasado cables, postes con inminente peligro. O puede ser postes de teléfono, de luz, no sé, pero ya está derribado un poste, está derribado totalmente y el otro está a punto de caer. Yo pasando 20 minutos del incidente pasé a la comisaría para hacerle presente al comisario que está ahí y no ha venido hasta el momento, no ha venido hasta el momento. Ahora, el camión se dio la fuga luego de derribar estos postes y actualmente se encuentra en esta daña de cables en toda la vía, tanto veredas como pistas y la comisaría de San Genaro ya está al tanto de este problema y se espera que también las empresas de cable y teléfono se acerquen al lugar. Compañeros, directo en directo, RFP Noticias. Gracias.